Hola, soy Sergi, terapeuta de Gaede, donde llevamos casi 10 años organizando grupos de trabajo. Al principio eran bares, luego en un centro en el Raval de Barcelona. Después nos pudimos afincar, tuvimos la suerte de afincarnos en San Andréu, en la Tenebra Armonía. Y bueno, y ahora pues a través de Internet, pues ya para todo el mundo, bueno, trabajamos la dependencia emocional, adicción a las relaciones, falta de autoestima, miedo a la vida y otras afecciones en lo que es el campo relacional, como sería el trastorno límite de personalidad. Pero no es porque esto nos mole, sino todo lo contrario. Nuestro tema es el amor. Y el amor nos importa tanto como para comprometernos, o sea, semanalmente a acudir, digamos, a hacer el trabajo para aprender lo que es la lógica del amor. Porque el amor no es algo que uno tenga. El amor es algo que se hace día a día. Nuestra propuesta replega aspectos de los grupos de 12 pasos, pero sobre todo es, bueno, como he dicho antes, un grupo de trabajo que aunque haya acompañamiento profesional, no es propiamente terapia, sino un espacio terapéutico, ¿no? En el sentido de que cada cual, o sea, dependiendo de su implicación, ¿no? Del proceso en el que esté, pues esto te puede ayudar, ¿no? Pero claro, de alguna manera tienes que aprender a ayudarte y en eso estamos, ¿no? La cosa va de que cada cual aprenda a hacerse su propia cama. Pues, nada, os invito a la presentación que haremos el 18 de septiembre en la Teneu La Armonía. Claro, el año pasado tuvimos que interrumpir abruptamente, pues, por el tema de la pandemia, ¿no? Este año, pues, aunque continuamos ahí, pues ya como que sabemos, ¿no? Ubicarnos mejor, ¿no? En lo que es la situación. Y entonces, pues, bueno, las plazas serán limitadas. Obviamente, nosotras, no solamente en la presentación, sino ya en el desarrollo mismo del grupo, ¿no? En el tiempo, pues, nos iremos actualizando, ¿no? De cuáles sean las medidas, ¿no? Que hay que seguir para respetar todo el tema de la seguridad. Pero, bueno, a mí personalmente, pues, me hace mucha ilusión, pues, ya reunirme, ¿no? Con gente y hablar y preguntar y, ¿no? Y estar ahí un poco con esa presencialidad, ¿no? Bueno, siempre en la medida de lo posible. Y, nada, espero veros ahí. Si te interesa cualquier duda que tengas o si nos quieres conocer como proyecto, me imagino que abajo habrá la descripción. Entonces, pues, tú le clicas, le das al enlace a nuestra web, que es gaide.cat, y ahí, pues, todo lo que necesites saber, espero que lo puedas encontrar. Pues, nada, gracias por tu atención y nos vemos en Gaide.